¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! ¡Atención que viene el gol! ¡Mierda más que tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García! La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli, y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia, aunque salió desviado. ¡Osvaldo! ¡Valbuena! ¡Bien cortado el pase! ¡Marco Mota! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Abren la cancha perfectamente! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Ese impacto se va desviadísimo! Este hombre hizo una gran jugada individual y le pegó con un fierro a la pelota. Si le hubiera metido desde ahí, señor Martinoli, estoy cierto, habría sido uno de los mejores goles de larga distancia del mundo mundial. ¡Justo su especialidad! ¡Ahí está el gol! ¡Definió cómo debe hacerlo! ¡Una mirada al arquero y, eh! ¿Qué pasó? Este es el tipo de instinto que no se puede enseñar. Entonces esta va sobre la pelota, mira la portería, calculó todo con precisión. ¡Los aficionados se ponen como locos! ¡No aceptarán ya más goles! ¡Es lo que le gritan a sus jugadores! ¡Osvaldo! ¡Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área! ¡El arquero desvía el balón! ¡No se complicó la vida y rechazó tiro de esquina! ¡Lo envió para alguien que remate del área! ¡Señor Martinoli, este hombre va directito al salón de la fama! Y es que pasará a la historia como una de las fallas más increíbles en el mundo mundial. ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Osvaldo! ¡Recio! ¡Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área! ¡Saltó más que todo de cabeza! ¡Desviado por la red lateral! ¡Qué buen susto le metió al portero, señor Martinoli! ¡Nadie esperaba que la intentara desde esa posición! ¡El guardameta ya se había lanzado! ¡Pero la pelota para su fortuna empezó a abrirse! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! No están utilizando el espacio adecuado en la cancha. Quizá necesiten a alguien nuevo en el medio campo que pueda enviar con más frecuencia el balón a las bandas. 1 a 0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las... ¡Con desventaja del marcador comienza la parte complementaria! ¡No! ¡Desal! ¡No! 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 Cani Mario Y va por el gol Todos tienen que preguntarse ¿Y a este arquero cómo le meten gol? Ya manda el hueco por la banda Una definición perfecta Para una maravillosa jugada Ha ampliado la ventaja A dos goles Qué gol tan asombroso Qué pedazo de remato Acomodó perfectamente el cuerpo Y le pegó al balón con potencia y precisión ¿Qué pedazo de remato 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 ¡Cuarto de hora de juego! ¿A dónde mandó esa pelota? Nadie se atreve a achicar el ángulo cuando ven que este hombre se prepara para soltar el escopetazo. ¡Qué manera de impactar la pelota! Pero aquí, a veces mi hermano se necesita más precisión que fuerza. ¡Intenta probar suerte! ¡El portero ha tenido hoy bastante trabajo! ¡Marco Mota! ¡Cani! ¡Han perdido el esférico! ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! ¡El resultado de hoy demuestra verdaderamente lo mucho que tienen que trabajar estos pelados y mequetrefes si quieren acercarse a los sitios de privilegio! ¡Después de esta emocionante jornada nos despedimos! ¡Muchas gracias a nombre de García y Martín Oli! ¡Buenas noches!